La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pues tú eres mi madre, eres mi mía Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad Quiero caminar contigo, María No solo un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Y a mis pasos Llévame al cielo Como tu mando No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo, María Padre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Y a mis pasos Llévame al cielo Con tu mando No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Toda mi vida Celestial Princesa Mírame Con compasión Hoy te doy mi alma Vida Y corazón Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu mando Bajo tu mando No tengo miedo No tengo miedo Llena de gracia Ave María Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Llena de gracia Ave María Llévame al cielo Bajo tu mando No tengo miedo No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Tu mando Y mi vida No tengo miedo Tres Toda mi vida No tengo miedo Lo que te ofrezco Número Toda mi vida